Llegó la hora. Aprovecha tus vales en tu tienda Ripley favorita del 26 al 31 de diciembre. Un sinvergüenza jamás baja sus revoluciones, patea hacia adelante, trata de victimizarse, de ponerse por encima de las serias imputaciones y revelaciones que él mismo ha hecho, incluso cayendo en contradicción porque él mismo habló ante un medio de comunicación de sus relaciones con Bruno Pacheco y cómo le había entregado un paquete, algo que preguntado y consultado el día de ayer por los colegas periodistas, lo negó, dijo yo, en la vida, no cuando, cayendo en severas contradicciones. Así es el sinvergüenza de pies a cabeza. Repetimos, este señor que apareció de la nada, que era un directivo del colegio de abogados, al parecer dicta algún curso, pobres alumnos, en alguna universidad se la da de constitucionalista, de muy versado en el derecho como estos, hay cientos, lamentablemente, de abogados así, súper sapos, vivos, usted los conoce, no hay nada que conozcamos mejor que ese abogado avesado que le garantiza que está cercano a un fiscal, a un juez, ¿no es cierto?, y de esa manera poder resolverle sus problemas. Decía un viejo pensamiento, es bueno tener buenos jueces, pero es bueno a veces tener abogados que conozcan más bien a los jueces. Es bueno tener jueces que conozcan las leyes, pero otros dicen que es mejor tener un abogado que conozca a los jueces. Bueno, este señor es el típico leguleyo, el señor Ayala es el típico leguleyo peruano, sapo, avesado, ¿no es cierto?, que a través del amparo que presentó contra el Congreso para evitar la elección del Tribunal Constitucional, se hizo visible ante el inminente gobierno de Pedro Castillo, porque esto fue anterior y por supuesto se incorporó con una fuerza inducitada, y sabe Dios garantizando qué cosas, ¿no es cierto?, porque para que lo haya tenido a su lado y con un grado de confianza, el delincuente de Pedro Castillo Terrones no es por nada, pues, amigas, amigos televidentes, amigas, amigos oyentes, ha tenido que ser precisamente porque se prestó a esta clase.